En lo que va del año 2020, han fallecido seis personas homosexuales en la República de Guinea Ecuatorial. Son personas que fallecen no por ser homosexuales, sino por el estigma que supone ser homosexual. En Guinea Ecuatorial se considera que la homosexualidad es una enfermedad, es una posesión del espíritu maligno en un cuerpo de una persona. Se define como un virus que se contagia, se define de muchas maneras, pero ninguna de las maneras en las que se define la homosexualidad tiene que ver con el respeto de la condición humana de las personas. Entonces, esas personas que se mueren, ¿por qué se mueren? Se mueren por enfermedades relacionadas con las prácticas de conversión. Al ser definida la homosexualidad como una enfermedad, se lleva a los niños, niñas en las curanderías a partir de la adolescencia precoz, que es entre los 10, 11, 12 años. En esas instituciones, la iglesia católica, las iglesias reformadas, las curanderías, en los templos en los que se baila buquí, etc. Las familias ya no controlan qué se hace con los menores y las menores que se llevan allí. Y allí sufren violencia sexual, allí sufren violencia física, que se manifiesta, por ejemplo, en las cicatrices que traen en el cuerpo. Ahí sufren violencia psicológica, que afecta de manera drástica su salud mental. Entonces, estamos conmemorando el Internacional del Orgullo, el CTVQ+, y creemos que es importante que la sociedad, las instituciones públicas, reflexionen sobre la importancia de aceptar las diferencias como parte importante del proceso democrático de cualquier país. Por otro lado, otra de las razones por las que las personas homosexuales se enferman, tienen que ver con los embarazos precoces, los embarazos forzados, los matrimonios forzados, en el caso de los hombres gays, las ITS, las violaciones, etc. Es un cúmulo de situaciones que se ven forzadas por el estigma, por la exclusión, por la situación de abandono de las personas homosexuales. Somos parte del mundo, está trabajando para la integración social de las personas homosexuales sin ningún tipo de protección jurídica, sin reconocimiento institucional. Eso hace que el grupo o el colectivo sea una institución vulnerable, que no tiene por dónde agarrarse en el momento de trabajar. Creemos que es importante que en nuestro país y en el mundo entero se reflexione sobre la importancia de aceptar las diferencias de las personas, porque las personas homosexuales no están enfermas. Las personas homosexuales, según la OM, son personas normales con una sexualidad diferente a la heterosexual. Por lo tanto, somos parte del mundo, se siente respaldado como institución dentro de lo que es la cooperación internacional, pero en lo que es nuestro país, Guinea Ecuatorial, nos sentimos en pleno desamparo, porque no hay día que pase que un menor no llame por teléfono porque lo han echado de casa. No hay día que pase que un menor no llame porque está en una curandería y lo están violando. No hay día que pase que las familias no sufran porque tener un hijo o una hija homosexual supone un estigma. Solicitamos que de alguna manera se reconozca la existencia de instituciones o energías de asociaciones que de alguna manera están trabajando para la integración social de las personas LGTBI y que se trabaje para hacer una ley que proteja los derechos de las personas homosexuales en Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias. Con motivo de la semana y del día del orgullo LGTBI Plus de este año, un año un tanto especial, deseo trasladar desde la Embajada de España en Guinea Ecuatorial, que dirijo, y sus dependencias, la Oficina Técnica de Cooperación y los Centros Culturales de España en Málaga y en Bata, nuestro respaldo y solidaridad con la labor que viene realizando la organización Somos Parte del Mundo de Guinea Ecuatorial y en particular a su representante, Ifonia Meirea O'Goro, y a todos sus integrantes. El artículo 14 de nuestra Constitución, de la que estamos especialmente orgullosos desde hace más de 40 años, reconocen que los españoles, en conjunto, todas las personas, somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación magna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La orientación sexual de los individuos se enmarca dentro de la esfera personal y, por lo tanto, consideramos que debe de ser respetada y atendida. A lo largo de los últimos 30 años, España se ha convertido, junto con otros países de la Unión Europea y los Estados Unidos, en una de las sociedades más tolerantes y abiertas hacia el colectivo LGTBI-Cupus. Está actualmente, plenamente, integrado, sin sufrir discriminación. Procumamos, por lo tanto, los valores de tolerancia e igualdad como valores universales que sirven de guía para nuestra política exterior y de orientación y de definición de las prioridades de nuestra cooperación. De ahí que se haya incluido la dimensión LGTBI-Cupus como un sector prioritario, junto a otros, como la lucha contra la pobreza, los derechos de las mujeres o los derechos de los niños y de la infancia. España, en ese sentido, desea promover la tolerancia ante la diversidad e incluir en línea ecuatorial esta dimensión para luchar contra el estigma y la discriminación. La cooperación, por otro lado, incluye esta dimensión en un país considerado como estratégico, desde un punto de vista directo, pero también desde un punto de vista transversal y lo incorpora a otros ámbitos como los derechos de salud sexual y de la religión. A lo largo de la semana que viene se abre un ciclo de actividades, armarios abiertos, diversidad sexual en la cultura iberoamericana y por primera vez hemos querido incorporar también a un país hermano, un país militario para la cooperación española como es la República de línea ecuatorial. Deseamos el mayor éxito para este ciclo, armarios abiertos. Muchas gracias.